Hay varios idiomas oficiales en la Unión Europea, que son todos aquellos que son oficiales a nivel nacional en todos los países que forman parte de la Unión Europea. ¿Pero por qué digo que el inglés es el idioma de la Unión Europea? Cuando tú escribes un artículo científico en España, lo llamado Spiper, lo tienes que escribir en inglés. No te dejan escribirlo en español, cuando es un idioma que hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Cuando te vas a Inglaterra de turismo, o hablas en inglés, o en los hoteles, donde sean los bares, o vas a estar amargado, porque no te va a entender nadie. Y cuando tú trabajas en tu propio país, muchas empresas te exigen el inglés cuando el español lo hablan en Perú, en México, incluso en Estados Unidos, etc., etc., en Guinea Ecuatorial, etc., etc. Por eso digo que el idioma oficial de Europa es el inglés. Nada más, solo esa pequeña puntualización. Gracias.